El primer rival de la selección, Brasil, convocó al delantero del Chelsea, William, en reemplazo del lesionado Neymar. Falta una semana para el arranque de la Copa América. El primer partido se va a jugar en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. Hasta donde vamos con Ramiro Sánchez. Ramiro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está el Morumbí? A una semana del estreno. ¿Cómo estás, Herdesto? Muy buenas tardes. A esta hora, donde más se trabaja en las afueras del Estadio Morumbí es en el tema del maquillaje. Algunos accesos, mejorar la señalética, porque gran parte de la obra gruesa ya se terminó hace varios meses. De hecho, este escenario cuenta con uno de los mejores sistemas de iluminación del continente. Todas las luces ahora son del sistema LED. Y uno de sus principales atractivos tiene que ver con el túnel principal por donde ingresan los equipos protagonistas, que ha sido renovado totalmente con fotografías, emblemas, lemas muy propios del Club Sao Paulo, que es propietario de este escenario deportivo con capacidad para 67.000 espectadores. Este estadio va a albergar a tres encuentros, uno por cada grupo, destacándose, por supuesto, el que tendremos la próxima semana entre Brasil y Bolivia, que serán justamente los primeros invitados en esta gala de la Copa América Brasil 2019. Así, desde las afueras del Estadio Morumbí, hemos querido compartir un poco del movimiento que tenemos en esta residencial zona de la capital paulista, a una semana de que se abra el telón de este torneo internacional. Con más de esta fiebre de Copa América, estaremos retornando en horas de la noche. Ernesto, permiso.